Bueno, hola, ¿cómo les va? Hola a todos, a todas, vamos a empezar la charlita del día de hoy, un poco el tema que nos va a ocupar va a tener que ver con la biodiversidad, las vinculaciones de la biodiversidad con la agrobiodiversidad y algunos conceptos bastante generales para algunos, para otros no tanto, vinculado con el tema de suelos, como podría ser una introducción hacia lo que apuntamos vinculado con las temáticas de la agroecología como tal. En ese sentido, tal cual como les fuimos informando en el programa, en el día de hoy nos va a estar tocando hablar sobre las relaciones de la biodiversidad con la agro y su situación y coyuntura global, también a nivel regional y a nivel de las Américas, algunos conceptos básicos que hablamos la semana pasada, los pasaremos por alto y algunas relaciones que tienen, digamos, vinculación muy, muy importante con la cuestión suelos. El tema de suelos es un mundo de por sí, nosotros vamos a estar tocándolo acá de forma introductoria como para hacerles una inducción a lo que queremos simbolizar básicamente sobre el tema suelo y después lo vamos a tratar ya de una forma integral en el marco de la perspectiva de la agroecología como tal, pero de alguna manera descripciones generales sobre el tema suelo y algunas calificaciones que se hacen muy, muy en general, obligatoriamente me impulsan a que tenga que incorporarlo, digamos, en una clase, en una charla introductoria también. Les hemos mandado material, ese material ya está puesto, tanto esta presentación en PowerPoint como también bibliografía básica que toca temas de suelos como tal, incluso un libro completo de la agroecología, otros materiales sobre biodiversidad y tienen un paquete, paquetito, digamos, de materiales que vinculan la discusión de la biodiversidad de distintas perspectivas. Como les dije en las charlas anteriores, el material no es para que lo tengan que deglutir, digamos, en forma inmediata durante el curso, sino que la idea es, o tiene que ver con que a ustedes les quede una bibliografía que puedan utilizar en su campo diario, como así también material que pueda hacerles de base, como para poder hacer una inducción un poco mayor en algunos de los temas a los que les pueda llegar a interesar incurrir. Esto un poco también lo hacemos porque tenemos un grupo diverso con distintas perspectivas, no solamente formaciones, sino abordajes e intereses, cosas que lo hacen un poco más complejo desde una mirada única, es decir, a algunos les interesan algunas cosas, a otros otras, y bueno, un poco por experiencia también, sé que saturando un poco esas demandas, más o menos quedarán conformes con el material que tienen. Algunos entran en uno de los temas, otros en otro de esos temas. Acá estoy con una tormenta encima, que parece que además de que se viene la noche, se viene la noche, por las dudas se llega a cortar la comunicación, ya saben que estamos trabajando bastante complicaditos. Esperen un poco que intentamos entrar desde otra vía telefónica, ese es un poco el aviso que les hago, porque estoy frente al corazón de Manzana donde vivo y se ve venir una tormenta interesante, importante. Así que bueno, vamos a estar charlando de estas cuestiones que pusimos allí, la presentación ya ustedes la tienen para sí, disponible en la página web del Google Drive. Un poco vinculada con estas cuestiones, de por sí hay algunas consideraciones importantes a tener en cuenta, es decir, por qué la biodiversidad es importante, especialmente en los tiempos actuales, en los cuales según la perspectiva que se tiene, desde una mirada bastante reduccionista de la ciencia, es que muchas de las funciones de la biodiversidad pueden llegar a ser cumplidas o suplidas por otras instancias, cosa que nos parece una aberración, pero hay gente que lo piensa y que de alguna manera piensa que la tecnología puede resolver muchísimos de esos problemas. La situación coyuntural de lo que estamos enfrentando en términos de la desaparición de especies y los costos que esto implica en términos de esa desaparición. Un poco una mirada que supo tener Jorge Morelo y Otto Solbrich sobre las patas de la biodiversidad, que desde el punto de vista conceptual me parece importante que se tengan en cuenta. Algunos abordajes iniciales a una perspectiva de qué es la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y cómo tallan en términos de esa valoración de la que nosotros estamos hablando. Algunos enfoques también vinculados exclusivamente o específicamente con cosas que nosotros consideramos importantes y que por suerte a último término se han tenido y se están considerando desde la propia discusión de las Naciones Unidas. Y de otros organismos también que empiezan a abordar en esta cuestión. Es decir, en este último tiempo, particularmente en los últimos dos años, han salido documentos importantes, además de los documentos básicos que había, que nos sirven de mucho y mucho apoyo para sostener las discusiones vinculadas sobre la importancia que tiene para todos nosotros la biodiversidad como tal. Para esto les refresco lo que vimos en la primera charla, y ahora sí puntualizando una situación especial, particular, que tiene que ver con una de las principales advertencias que se viene haciendo, tanto a nivel mundial como a nivel regional y desde distintas perspectivas, y que hoy en día nos demuestra más que claramente a nosotros la situación importante que tiene esta pérdida de biodiversidad con otras relaciones, como el cambio de uso del suelo y los efectos que esto viene teniendo sobre nosotros. En algunas situaciones muy específicas y a nivel de lo que podemos discutir y analizar a escala global, el alerta hecho por el INVES, después de una importante discusión y mirada sobre la pérdida de un conjunto importante de especies y de prácticamente todas las familias en términos de la desaparición de un millón de especies animales y plantas frente a las próximas décadas, es una cuestión importante a considerar. La mayoría de los científicos coinciden plenamente que esto deviene justamente de la presión antrópica, es decir, esto no sucedería si no fuera por la enorme presión que nosotros le estamos poniendo al sistema. Esa presión se lee más que claramente en el sentido de decir, bueno, o entender claramente que nosotros somos los principales degradantes de esta biodiversidad, y como se puede ver la aceleración en el último tiempo, particularmente desde el principio del siglo hasta ahora, están anunciando, digamos, una devastación prácticamente en la pérdida de especies. Esto no es un tema menor, no es una discusión que pasa por, bueno, nos preocupa la desaparición de una u otra especie como tal, sino que cada una cumple lo que nosotros consideramos, o se destaca fuertemente en los temas de ecología, un nicho, y dentro de ese nicho, suplir esa función es una cuestión realmente muy importante, y que afecta fuertemente a las otras especies, a los ecosistemas, a los de alguna manera, incluso los nuevos ecosistemas como lo vamos a ver, los agroecosistemas, ni qué hablar. Entonces, bueno, estamos en una situación bastante conflictiva, complicada, frente, digamos, al anuncio que hicieron, tanto el IPBES como la UISN, y muchos organismos, incluso ONG, ni qué hablar de los grupos más vinculados con la naturaleza como tal, que lo vienen diciendo de manera recurrente, quizás no con esta fuerza pública que pueden tener otras entidades, pero que de alguna manera es tremendamente importante considerar que hoy se ha hecho un conjunto, un paquete de fuerza para poner mucha presión sobre esto, que bueno, como ustedes saben, el IPBES este año fue postulado justamente al Premio Nobel de la Paz. No hay ninguna garantía de eso, pero sí lo hubiera puesto encima de una mesa de discusión en otra escala. Lamentablemente, no puedo decir una opinión tan fuerte, pero la cuestión está en que la asignación de ese premio fue para el Programa Mundial de Alimentos, que sabemos que justamente un poco está en lo opuesto, donde alguien ha apoyado mucho más sustantivamente detrás de lo que serían los modelos de Revolución Verde, los modelos promovidos incluso por Norman Borla, que también fue uno de los actores ganadores del Premio Nobel. Entonces, creo que ahí hay igualmente una cuestión todavía de escalar un poco más en el hecho del reconocimiento público de la importancia de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que bueno, no nos tiene que dejar o alejar a nosotros de esta perspectiva sustantiva vinculada con el tema del valor que tiene, como vamos a ver, la biodiversidad como tal. Y un poco como yo les decía, desde el año 1900 en adelante se produjo un escalamiento brutal en la pérdida de especies que tiene, digamos, a los anfibios, los mamíferos, las aves, los reptiles y los peces, como en la punta, digamos, de esa cresta de especies en riesgo de desaparición. Y bueno, la lista de siete niveles de la UDSN respecto a la pérdida de biodiversidad, por ejemplo, les alerta con muchísima claridad el hecho que se vincula en términos de, bueno, los efectos sobre los corales y la desaparición de otras especies como las aves, los mamíferos, los anfibios y plantas como las cicadas, se hacen las cuales hay alguna cuestión importante a considerar también. Pero esta situación especial de venida de este contexto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros, al revés de lo que hace la agricultura más industrializada, necesitamos de los servicios prestados por todos estos importantes actores de la naturaleza que cumplen funciones que no pueden ser reemplazadas por otras especies. Y ni que hablar por la tecnología desarrollada por el ser humano, más allá de esta situación puntual que hablábamos nosotros sobre el antropoceno. A esto y estos efectos de amenaza importantes sobre la biodiversidad hay, digamos, situaciones conductoras que pueden ser efectos, como uno lo puede decir en inglés, drivers o conductores que llevan desde efectos indirectos, presiones indirectas que son realmente muy muy importantes y que actúan sobre la situación coyuntural de cada una de las especies para afectarlas más o menos. Y si ustedes van un poquito hacia atrás y miran cuáles son esos drivers indirectos, es una cuestión importante a considerar que justamente las presiones, los cambios un poco socioculturales, esto que hablábamos en la primera charla sobre estos efectos que tiene tanto el capitalismo más exacerbado, como el comunismo chino hoy, al consumismo, digamos, como su nave insignia o su bandera, y estos efectos sociales de fuerte presión, y de presión también que deviene, digamos, en efectos demográficos no por población, sino por cambios de hábitos de esa población, son importantes de tener en cuenta. También es bastante importante tener en cuenta, digamos, el cambio tecnológico y cómo las tecnologías hoy inciden negativa y positivamente en la concreción y protección de un determinado objetivo. Lo mismo que pasa en el IPCC, planteado desde el IPCC, se plantea hoy día desde el IPCC, es decir, las nuevas tecnologías pueden ser, digamos, soluciones o simplemente un arma realmente de destrucción muy, muy intensa. El papel de las instituciones y la gobernanza que estas instituciones tienen, o gobernabilidad sobre el uso de los recursos y cómo eso, digamos, impacta fuertemente sobre la estabilidad de los sistemas, es fuertemente importante, también es una componente importante que a veces no se ve, el papel de las instituciones desde el punto de vista de lo que podríamos nosotros considerar como los trade-offs, también el peso de los mercados vinculados con esto, también es otra componente importante. Los conflictos y tensiones hoy, en lo que muchos llamamos los conflictos ecológicos distributivos, y las epidemias, ni que hablar, pandemias también derivan sobre efectos importantes en la biodiversidad. Entonces, cuando a veces se dice o se alerta, bueno, un poco la ciencia no dijo nada sobre esto, yo simplemente los llevo a los documentos del año 2010, 2015, 2014, donde se alerta claramente sobre los efectos de muchas o de las pandemias que eventualmente pueden venir, y las que tenemos y las que pueden venir como tal. Y el riesgo que eso conlleva tanto a escala de la tierra como la explotación directa, el cambio climático, el cambio ambiental global, los efectos de la polución, que tienen, digamos, impactos hoy en día, que antes eran locales y hoy por supuesto son regionales y globales, otro efecto también importante que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad, y es como se van ganando nichos ecológicos de uno sobre otro, tiene que ver con las especies invasoras, lo que muchos conocen como las bioinvasiones. De las bioinvasiones en general se habla bastante poco, y sin embargo hoy en día, de la mano del comercio internacional, del flujo de materiales que hay, tanto barcos, aviones, trenes, y ese intercambio tan fuerte que estamos teniendo, no es un tema menor y las bioinvasiones generan, digamos, un costo realmente muy elevado. Amenazan y desplazan a otras especies, y por el otro lado ocupan sus nichos con funciones que les son, digamos, importantes, útiles para sí, pero no para el propio ecosistema, o el agroecosistema del que nosotros estamos hablando. Les pongo un ejemplo, un caso que lo vamos a ver un poquito más, pero que ahora justamente en la Argentina se armó un lío bárbaro con el asunto de la liberación del trigo transgénico, que muchos lo venden como un trigo resistente a la sequía, pero que olvidan que también viene acompañado de un efecto de tolerancia al glucosinato de amonio. Nosotros en la propia República Argentina y en otros países de América Latina, el sorbo alepo era recomendado a principios del siglo pasado como una forrajera, y se lo incorporó, se lo importó como forrajera dentro del país, y no se la pudo sacar más, y eso es una bioinvasión importante. Nosotros les pusimos también en la bibliografía un libro, que se llama Bioinvasiones y Bioeconomía, el caso del sorbo alepo en la agricultura argentina, que cuenta un poco el historial que le estamos relatando ahora, y que tiene que ver con, bueno, desde que lo metieron dentro del sistema, no se lo sacó más, estamos hablando de situaciones en las cuales prácticamente los agroquímicos no se utilizaban, no se conocían, y si el sorbo alepo se lo combatía con el fuego, con manejo mecánico, con un montón de cuestiones, y simplemente, por supuesto, el sorbo terminaba y terminó adaptándose a transformaciones muy interesantes. Desde el punto de vista biológico es una maravilla, es decir, desde el punto de vista biológico tiene una capacidad de reproducción, en la cual uno lo termina cortando, intentando trozar, utilizando maquinaria agrícola, y lo que termina haciendo con ese sorbo alepo es cortándolo en pedacitos, y cada uno de esos pedacitos de su rizoma termina reproduciéndose como una nueva planta, tiene unas semillas muy pequeñas que pueden ser diseminadas por el viento, por la ropa, por la maquinaria agrícola, por el agua, y también llega, digamos, a muchos otros lugares. Cuando uno lo corta a nivel de, si se quiere decir, de la corona, la planta, en lugar de salir más debilitada, termina saliendo fortalecida y gana mucho más rápidamente espacios. Es decir, los campos ensorgados, especialmente considerando los pequeños y medianos agricultores, son un problema. Hay un proyecto muy, muy interesante que se llama ALARM, que es un proyecto que habla justamente sobre los efectos de las bioinvasiones y de las bioinvasoras como tal, desde distintos puntos de vista, y el análisis económico de los efectos de las bioinvasiones son muy, muy importantes. Tienen el ejemplo de vuelta, con este caso del sorbo alepo, es decir, cuánta plata han gastado y siguen gastando, y lo vieron las compañías muy, muy clarito, los agricultores, pequeños, medianos y grandes, para controlar, desde esos años iniciales hasta el día de hoy, a ese sorbo alepo. Cuánto dinero gastan por año en herbicidas, agroquímicos, maquinaria, gasoil y todo, para controlar a un elemento que era foráneo, digamos, a la agricultura templada argentina, y hoy se ha expandido prácticamente por todo el mundo. El sorbo alepo, para los que no son de la región, en otros lados se lo llama Johnson Gras, ese Johnson Gras es muy reconocido porque justamente responde a climas templados de todo el mundo. Y bueno, cuando llega el glifosato dentro del paquete tecnológico de la siembra directa y las hojas transgénicas, se pensó que se había llegado al cielo, pero eventualmente esa situación coyuntural que se tuvo realmente fue muy muy para atrás porque apareció la resistencia. Entonces aparece inmediatamente esa resistencia que tiene al sorbo alepo como tal y que los propios promotores de la tecnología lo llaman sorbo alepo resistente al glifosato, SAR. Hoy en día estamos teniendo malezas y otras especies animales que terminan siendo resistentes y que realmente terminan generando, digamos, problemas importantes en el marco de la discusión. El alerta sobre esta situación y la forma, digamos, en que estamos enfrentando la cuestión es escuchada por algunos, estamos en camino de perder una de cada ocho especies, es decir, de las que ocupan el planeta, lo que es lo mismo que hablar de un millón de especies, el 10% del insecto, 25% de otros animales y plantas. En las próximas décadas, si en rigor de verdad, no cambiamos esta postura que tenemos. Y la postura que tenemos es justamente de avance, me atrevería a decir desmedido sobre los sistemas, sobre sea el ambiente terrestre, más del 75%, el 40% del ambiente marino, el 50% de los arroyos, los ríos, se encuentran severamente alterados y la capacidad que estamos teniendo como especie hoy de llegar a muchos otros ámbitos es realmente muy fuerte. Y esa fuerza, esa capacidad que está dando vueltas por ahí, hay que considerarla como tal, porque bueno, también esto responde nuevamente, voy a insistir, a los hábitos de consumo y demanda de recursos que tiene la humanidad actual, el mundo actual, que va muchísimo más allá de los consumos endosomáticos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Cuando nosotros, yo no los voy a aburrir a ustedes con índices específicos que se trabajan en ecología o mismo en agronomía para medir la agrobiodiversidad, eso hay bibliografías que también les hemos puesto allí, por ejemplo, el índice de llano para medir, digamos, la biodiversidad alfabeta. Pero hay otras cosas que sí me parece que son importantes que nosotros consideramos y que a veces no se tienen muy muy en cuenta, y es que la biodiversidad, como decía Jorge Morelo y Otto Solbrich, la biodiversidad tiene cuatro patas y son las cuatro patas de una mesa que si no están, esa mesa entra en un desequilibrio y por supuesto no se puede sostener o estabilizar. y esas cuatro patas son estas componentes que tenemos allí, es decir, que ustedes están viendo, son biológica, ecológica o bioecológica y social y cultural o sociocultural. Es decir, si faltaran algunas de estas patas, es decir, si yo tengo las componentes biológicas pero no logran ocupar los determinados nichos y cumplir con los procesos dentro del propio ecosistema o agroecosistema, algo está pasando. Si alguna componente vinculada con los aspectos sociales relevantes que protegen, conservan, manejan la biodiversidad no están in situ, también los terminamos perdiendo. Ya la semana pasada hablamos sobre la importancia de los bancos de germoplasma y particularmente también la relevancia que tiene el hecho de que nosotros estemos conservando a las especies en el lugar de donde esas especies provienen y no digamos en lugares o bancos de germoplasma ex situ. Acá tenemos una discusión que realmente es fuerte y se hace muy muy importante que tiene que ver con la relevancia de la biodiversidad como tal y en ese sentido esa perspectiva social que muchos en algunos casos incluso lo vinculan muy fuertemente con una relación con la madre tierra con la pachamama con gaia con madre earth como uno por suerte empieza a encontrar en la discusión actual de respeto por la perspectiva de otras miradas y de otros enfoques definitivo otras culturas y otras formas de vivir son realmente muy muy fuertes y empiezan a considerar estas componentes entonces un poco yo los quiero sacar de la mirada convencional de la biodiversidad que se puede tener solamente a través de los índices como a veces le enseñan a la muchachada en la facultad o en distintos ámbitos también donde se le habla solamente de estos componentes biológicos y ecológicos piensen que si nosotros cortamos esa mesa y sacamos lo social y cultural es imposible de sostenerse entonces es hoy en día la acción social y los aspectos culturales vinculados con el uso balanceado de la biodiversidad una componente relevante y no podemos dejarla de lado de esos layos entonces les recuerdo simplemente estas cuatro componentes esta esta importancia que tiene la biodiversidad como tal en ese sentido es decir de ser biológico de ser ecológico de ser social y de ser cultural como tal cuando nos preguntamos por qué la biodiversidad es imprescindible para los seres humanos esta es una perspectiva también egoísta no es una perspectiva digamos de un enfoque ecocéntrico o biocéntrico que tenga respeto por las otras especies no tenemos que ser francos también es decir a la humanidad los servicios ecosistémicos que la naturaleza le está dando la humanidad no los ve no los percibe sin embargo los transforma los usa dispone de ellos los explota les tira sus porquerías y todas esas cuestiones y prácticamente no valora absolutamente nada ahora si esto en rigor de verdad no se tuviera desapareciera por supuesto que sería imposible la vida sobre sobre la tierra es decir y en los términos y en las escalas en las cuales nosotros hoy en día estamos hablando entonces incluido este enfoque que criticamos y que recuerdo muy de Moshi había mencionado sobre este esta mirada digamos antropocéntrica del sistema me parece que es relevante comprender que incluido esa perspectiva por supuesto es importante conservar empezamos a mirar esto con los ojos de la agricultura y con la perspectiva de una nueva agricultura vinculada con la naturaleza por supuesto no recuerdo si lo he mencionado acá al principio de la charla pero prácticamente todas las agriculturas todos los modelos de producción son transformadores de la naturaleza lo que nosotros estamos planteando de alguna forma es algo que en algunas situaciones copia algunos aspectos de la naturaleza pero que no cumplen todas las funciones de la naturaleza entonces nada es más perfecto que la naturaleza como tal nosotros en algunas situaciones podemos funcionar como pueblos cazadores reconectores que si extraen de la naturaleza sin transformarla pero los agricultores los ganaderos nosotros como tal dentro de esta población este sistema en general occidental en el que la mayoría estamos somos transformadores de estos espacios de la mano de nuestra agricultura incluida la agroecología la agricultura orgánica la biodinámica la agricultura natural todas las que estemos hablando hasta Fukuoka de alguna manera los que tienen esta experticia y esta experiencia ya lo pueden reconocer y lo podemos discutir pero todo esto digamos es bastante transformador de la naturaleza como tal y también inclusive por el fuerte peso que tiene es decir fíjense que el valor económico de las contribuciones de la naturaleza basadas en la tierra la población de las Américas es más de 24 billones de dólares por año es decir es equivalente al PBI de la región sin embargo casi dos tercios el 65% de estas contribuciones están disminuyendo con una fuerte retracción que lo lleva al 21% el cambio climático el cambio ambiental global agregaría yo inducido por el hombre que afecta la temperatura las precipitaciones la naturaleza de los eventos extremos lleva cada vez a más la pérdida de la biodiversidad y a la disminución de estas contribuciones y tenemos que tener muy muy en cuenta en el marco de esta discusión también que del otro lado están jugando un partido de promoción de resolver muchos de estos problemas de sequías inundaciones eventos extremos que se van dando de manera cada vez más recurrente con más tecnología y esta perspectiva de más tecnología hoy tiene de la mano de lo que hemos visto como las tecnologías transgénicas la nanobiotecnología o la tecnología Clips que de alguna manera lo que termina haciendo es moviendo material genético dentro de una misma especie es verdad no se puede definir eso como un transgén pero lo que estamos haciendo es alterando procesos vinculados con la naturaleza que de otra forma no se alterarían entonces estas cuestiones son importantes tenerlas muy muy en cuenta cuando vamos a mirar los reportes en particular ya de los efectos que estamos teniendo en las Américas fíjense que una de las componentes que destaca o que se destacó en esta presentación del LIBES tiene que ver con la cultura tiene que ver con el alerta importante de decir cuidado porque el 61% de los idiomas y las culturas asociadas están en situación problemática o desapareciendo y particularmente ni que hablar sobre los enormes servicios que nos dan a todos los pueblos originarios y en su propio contexto y estilo de vida no para cambiárselo sino para respetarlo en su sentido en su estilo de vida y vamos a ser muy claro en esto es decir esto no es dejarlos en el ostracismo del pasado sino que las demandas que eventualmente puedan llegar a tener en términos de salud de acceso a otros bienes y todo por supuesto que hay que cumplimentarla entonces creo que ahí hay un análisis importante para considerar en términos de todo lo que se viene perdiendo de la deforestación que por ejemplo viene avanzando muy fuertemente de la mano de este cambio de uso del suelo del que estábamos hablando y también por supuesto de efectos importantes que se vinculan por ejemplo con la pérdida de prácticamente todo el bosque tropical lo que se conoce como la mata atlántica una muy buena parte del chaco argentino hoy en términos de deforestación otras componentes de otros países están en una posición un poquitito mejor pero básicamente estas son cuestiones como para tener en cuenta y prestarle un poco de atención y a todo esto encima tenemos el lío hoy en día de los efectos de la biodiversidad derivados del cambio de uso del suelo con la llegada digamos de eventos extremos que ponen más presión todavía desde el punto de vista de eventos que ya no son ni sequía ni tolerancia a la resistencia a la inundación o lo que fuera sino efectos digamos de otras especies como tal que bueno lo tenemos a los virus como esto pero no nos tenemos que olvidar que también encima nuestro nosotros estamos promoviendo continuamente ataques de otras enfermedades de plagas y ese tipo de elementos que están siendo promovidos muy muy fuerte como tal es decir por eso un poco yo también destaco y esto lo destaco porque a veces no se da cuando se publica alguna digamos alguna investigación de manera aislada o lo que fuera no se da tanto énfasis al valor que tienen los pueblos originarios para la conservación y bueno los pueblos indígenas las comunidades locales son reconocidas como un ejemplo a seguir en la protección de la biodiversidad la conservación comunitaria ha demostrado ser igualmente o más eficaz para evitar las pérdidas del hábitat que las áreas protegidas formalmente establecidas y los pueblos indígenas y las comunidades locales han probado claramente que juegan un papel positivo en la neutralización de la desfortestación además también se destaca que más de mil personas fueron asesinadas defendiendo su territorio entre el año 2000 y el 2013 y ahora especialmente muchos colegas algunos lo podrán confirmar después cuando tengamos la charla de intercambio en sus respectivos países como los luchadores ambientales hoy en día están a punta de tiro también de ser asesinados o desaparecidos o lo que fuera los casos de Colombia México Brasil incluido la Argentina cuando se afecta a pobladores locales es decir más de una vez nosotros hemos tenido que sacar estudiantes gente o gente trabajando en algunos lugares porque bueno las policías locales funcionan de una forma feudal estoy hablando de Formosa del Chaco de Santiago del Estero en rigor de verdad con problemas realmente importantes desde el punto de vista de la protección y respeto primero por las comunidades locales y segundo justamente por el reconocimiento de los enormes servicios que estas comunidades que estos pueblos terminan digamos dando a nuestra población como tal entonces bueno la agrobiodiversidad como diversidad específica vinculada a los sistemas agrícolas transformados es otra componente importante a tener en cuenta y a respetar como tal y en el marco de esa agrobiodiversidad vamos a estar viendo descubriendo un montón de funciones muy muy utilizadas para actuar como controladores biológicos una especie respecto de la otra sin el uso de agroquímicos y no es un tema menor el descubrir que una especie digamos controla a otra y lo hace más que eficientemente y en lugar de protegerlas mantenerlas conservarlas promover su desarrollo completo lamentablemente el uso de agroquímicos y de agrotóxicos se las está llevando puesta yo siempre siempre uso un ejemplo es decir que todos reconocerán muy muy claramente cuando la mayoría los que somos más más añejos digamos lo recordaremos más los más jóvenes un poquitito menos íbamos en el auto y ustedes recuerdan las velocidades las velocidades no llegaban a los 120 140 kilómetros por hora hoy en día eso se alcanza pero con velocidades de 80 kilómetros uno iba con el auto recorriendo digamos el campo en una ruta y que era lo que pasaba lo que pasaba era bastante claro que uno tenía que parar cada tanto para limpiar el parabrisas porque se llenaba de bichos que impactaban contra el parabrisas hoy en día eso a pesar del aumento de la velocidad que se tiene en los en los autos camionetas o lo que fuera no sucede más ¿qué significa eso? que la carga de tóxicos que estamos teniendo sobre el sistema realmente es muy fuerte el otro día había un chiste justamente sobre esto yo me voy usando de manera recurrente como un indicador bastante interesante y muy pragmático de la situación y alguien hizo un chiste vinculado con esto que justamente mostraba el hecho de que estamos mencionando creo que ahí hay una componente importante a detectar para sí muchos de estos insectos son controladores biológicos importantes una vaquita simplemente termina digamos siendo un elemento excelente de control de pulgones donde hay una vaquita un astilo monoteado es decir cualquiera de estas especies importantes para nosotros es importante conservarla protegerla promoverla porque no hacen absolutamente nada a la planta y sin embargo son los controladores que por ejemplo hay estudios hay papers que demuestran claramente que las vaquitas por ejemplo llegan a comerse hasta 60 pulgones por día lo que significa que prácticamente una planta me la termina limpiando la vaquita sin ningún tipo de esfuerzo la función por ejemplo de algunos otros insectos importantes como los micro y menópteros que cumplen una función relevante porque en realidad utilizan el cuerpo de los pulgones nuevamente para reproducir digamos su especie entonces colocan los huevos dentro de de esos pulgones los pulgones ni siquiera lo perciben y a lo largo del tiempo prácticamente inmediatamente primero dejan de lastimar a la planta o de succionar digamos sobre la planta y por el otro lado una vez que empiezan a reproducirse terminan terminan muriendo justamente por la aparición de las crías de los micro y menópteros la función de las crisopas el otro día justamente estábamos dentro de mi casa y acá nosotros vivimos en el conurbano bonaerense y había una crisopa dentro de la cocina entonces mi señora me decía bueno pero saquémosla por supuesto saquémosla y bueno porque tenemos una especie de mini o micro santuario dentro de este lugar que lamentablemente a la mayoría de quienes son mis vecinos no gustan mucho las plantas pero esta es un área digamos de conservación si se quiere las crisopas cumplen una función importante para controlar distinto tipo de ninfas y otras especies dentro del sistema no son solamente insectos es decir son bacterias son hongos que terminan digamos atacando a muchos otros insectos más dañinos para las plantas y terminan digamos utilizándose un control que es hasta ahora estoy hablando de todos controles naturales no estoy dando ninguna receta y de absolutamente nada es decir es aprovechamiento del propio sistema como tal y esta cuestión me parece que es importante tener en cuenta es decir teniendo un sistema sano nosotros logramos un proceso realmente muy muy importante de protección y conservación que de otra manera no se tendría entonces hay ahí una componente relevante como para considerar les pongo algunos ejemplos inclusive de vuelta de aprovechamiento de lo que está disponible sin prácticamente hasta ahora ninguna ninguna receta como digo es decir por ejemplo la anticarcia gematalis en el norte para los compañeros los colegas que son de la zona norte de ahí de Chaco de Formosa Paraguay también es decir la anticarcia gematalis es una flor de oruga es decir es una planta es una planta es una oruga que realmente termina comiéndose una buena parte de la soja y que necesita ser controlada y es controlada el controlador biológico de la anticarcia se lo encontró también dentro del mismo sistema porque esto es lo que hay que también estudiar es decir conocer el funcionamiento biológico dentro de un sistema natural es tremendamente importante porque vamos a encontrar a los propios controladores biológicos y ahí en el marco de esa de esa situación por ejemplo hay un virus un baculovirus que específicamente ataca la anticarcia que se llama baculovirus anticarcia y que está digamos dentro del sistema y lo único que tiene que hacer uno es colectar digamos algunas orugas muertas que quedan colgadas de las plantas y esas orugas uno simplemente las puede trabajar y las puede hacer un macerado o es decir las puede licuar si se quiere y las puede asperjar y cuando yo asperjo ese líquido de orugas más o menos estamos hablando unas 50 orugas por hectárea asperjadas después con una pulverizadora termino controlando digamos toda la población de orugas no matándolas o eliminándolas de forma total sino disminuyendo básicamente lo que se conoce como el umbral de daño económico y bajando ese costo conviven digamos de manera natural y no logramos digamos que se desarticule este proceso y esto incluso sería bueno para los propios tipos que están haciendo monocultura y hasta muchísimo más barato que la carga de insecticida que se viene teniendo sobre el sistema entonces mirando observando conociendo cada vez más el propio sistema nosotros descubrimos digamos como una andanada importante de controladores biológicos por ejemplo una cuestión que se tiene sobre el caso del maíz el maíz aparecieron con el famoso BT el BT ustedes saben que es el bacillus turingiensis ese es un descubrimiento también hecho por los sistemas de producción orgánica particularmente y agroecológicos también y en ese sentido lo que hizo la industria fue trasladar el gen MON 810 dentro de plantas de maíz que cumplieran la misma función que tenía el BT natural y ahí terminamos digamos eliminando un conjunto importante de especies pero nos olvidamos que en el maíz cuando uno lo mira alrededor lo analiza digamos las especies particularmente los controladores biológicos que no estamos hablando de una dos o tres especies estamos hablando depende la zona depende la región en la que estemos hablando de entre 50 y 120 especies distintas que cumplen distintas funciones y si estarían en el sistema de forma natural porque no son combatidas con la carga de insecticidas que le estamos tirando esas especies realmente estarían digamos muy muy disponibles y serían muy útiles para todos nosotros y este conocimiento que uno va reproduciendo en distintas situaciones tiene por el otro lado como yo les decía la cuestión social y cultural como las otras dos patas relevantes de esta biodiversidad de la que nosotros estamos hablando biodiversidad y agrobiodiversidad el papel de los llamanes en términos de el conocimiento que se tiene sobre las formas de utilizar las distintas especies no solamente para la producción de alimentos sino para la producción de productos que curan de productos digamos que van a ser tremendamente útiles y relevantes para la propia población una de las cosas bestiales que estamos haciendo nosotros como especie y yo digo nosotros porque yo formo parte de la aunque no coincido por supuesto con todo eso estamos metidos en una en una sociedad que es esta y no esa y lamentablemente estamos generando digamos muchos procesos aunque sin querer que terminan afectando a otros cuando recientemente no hace muchos años estábamos haciendo un trabajo de relevamiento de campo en el norte argentino y estábamos viendo justamente como recién arrancaba la expansión de la soja transgénica que después de vino en este en este desastre que que se puede mostrar hoy que es el avance sobre la frontera agropecuaria una de las cosas que nos pasaba era que bueno nos metíamos a charlar con la gente de las comunidades locales y una cosa que me llamó y que realmente me impactó muchísimo y hasta hoy en día es hablar con el digamos con el líder de uno de los grupos en los que estábamos muchos de esos se llaman colonia entonces vos vas a colonia tal colonia tal colonia Benítez colonia esto colonia lo otro que son pequeños puebluchos imposibles de sostener dignamente a la gente y es donde nosotros hemos arrumbado a los pueblos originarios en muchos casos y hablando con un joven líder de la comunidad me dice no pero también nosotros teníamos a quien nos curaba y hoy en día ella no quiere hacerlo entonces le pregunto si podemos charlar con el señor y bueno nos lleva a charlar con una choza en la cual había un señor muy mayor muy venido abajo y lo que más me dolió fue empezar a hablar con el señor y prácticamente el señor me decía esto yo antes era muy malo pero ahora no ahora ya no hago más mal ahora me porto bien ahora soy bueno y hablando un poco más me comentaba que a él le habían explicado que él era malo y que no tenía que hacer más esas cosas de producir digamos remedios para curar a la gente y todo porque esa era brujería y quienes le habían planteado y metido eso en la cabeza eran los promotores de otras religiones que estaban dando vueltas por ahí camisas blancas corbatas puestas en un lugar donde uno recorre las temperaturas y anda a 40 grados daño cuando en realidad no respetan al otro sino que imponen su propia perspectiva bueno generó esto y esto doy fe digamos de vivirlo y de conocerlo de primera mano cosa que es bastante triste ver cuando uno no respeta al otro es decir la importancia que ustedes lo vieron en el documento que alerta las Naciones Unidas sobre la pérdida de lenguas y de culturas empieza a ser fuertemente reconocido algo que antes lamentablemente no se reconocía y ahí un poco tenemos esta esta cuestión de la importancia que tienen digamos estas poblaciones y los parataxónomos también como hablábamos con ustedes en la otra charla y la inocencia en muchos casos del trabajo de los bioprospectores no es decir estos jóvenes que pueden venir de la biotecnología de la biología molecular de la biología como tal y comienzan a hacer relevamientos si esos relevamientos suman digamos componentes de información que van desde lo biológico pero también componentes de utilidad de estos de estos productos de estos bienes que nos da la naturaleza y en ese sentido a veces sin saberlo sin darse cuenta terminan impactando sobre otros es decir el papel este de los bioprospectores como lo supo llamar este Bandana Shiva es importante tenerlo en cuenta para alertarnos de la enorme responsabilidad que tenemos cuando nosotros nos vinculamos no solamente con espacios de biodiversidad sino donde nosotros nos vinculamos también con componentes importantes que tienen que ver con el conocimiento ancestral con el conocimiento de estos pueblos originarios ¿no? Bandana lo avisó claramente a través de su libro Biopiratería como bien yo lo mencionaba y el otro caso también tiene que ver justamente con donde se guardan todas estas semillas un poco lo hablábamos la semana pasada sobre los bancos de germoplasma es decir son bancos ex situ es decir estamos hablando de aproximadamente 2.200 bancos de germoplasma en distintas partes del mundo estos bancos se tienen que reproducir de manera recurrente para poder conservarse esta situación de conservación ex situ es altamente costosa la conservación in situ si nosotros vinculamos a los pueblos originarios y particularmente respetando sus necesidades y funciones es otra cosa y estos pueblos tienen una función tremendamente relevante acá un poco les preparé también lo hablamos lo mencionamos pero no lo destacamos y quiero que vean que se conozca también de la función y lo que está pasando hoy en día si se quiere en el norte del mundo hasta acá tenemos Noruega acá tenemos Islandia Groenlandia y acá tenemos una isla bastante grande que se llama Svalbard y en el marco de Svalbard es como a muchos le llaman el arca el arca del fin del mundo o el gran banco de germoplasma y de semillas que se puede ver no es pequeño está digamos en un lugar prácticamente aislado el planeta totalmente en una condición de hielo continuo y permanente pero bueno la pregunta es si esto podrá salvar a toda la disponibilidad de material genético que hay en el mundo o si tendremos que prepararnos mucho más racionalmente que con esta única perspectiva es decir esto incluso está considerado como espacio de conservación sin fallar a la energía porque de alguna manera se pensaría en un proceso de esta índole entonces yo creo que hay mucho como para discutir para comprender pero esto deben saber que esto existe porque también lo que estamos discutiendo es hacia dónde va la semilla la semilla de nuestros pueblos originarios también y el conocimiento digamos que viene asociado con cada uno de los elementos que se va poniendo accesiones se llaman que se va colocando aquí entonces creo que un poco el papel y el peso que tiene esto realmente es importante a tener en cuenta también es importante el papel que tienen digamos y el impacto que tiene la ganadería como cambio de uso del suelo la agricultura como tal en esos términos en términos de la enorme presión que estamos teniendo sobre los distintos agroecosistemas es decir un poco ya les pusimos creo que lo pusimos lo vamos a poner el atlas de la carne que es un ejemplo importante como para que uno lo considere y lo tenga en cuenta en sentido de los impactos que genera digamos la demanda de tierra cambio de uso del suelo de vuelta y el papel que esta producción de carne mundial está teniendo ahora bien nosotros vamos a ver bastante claramente que nosotros necesitamos también dentro de nuestro agroecosistema en el marco de la agroecología incorporar animales dentro del sistema de producción necesitamos bosteo necesitamos bosta y necesitamos ese reciclado también dentro del sistema podrá ser para consumo podrá ser para para contabilizar y tener los animales dentro del sistema pero esto es importante que uno lo tenga en cuenta como tal entonces bueno un poco los datos por suerte fueron reflejados por la plataforma de LIVES en su momento y creo que ese documento que ustedes tienen también ustedes tienen datos de las Américas y tienen también el documento global y también a quienes les interesa por supuesto algunas otras regiones del mundo o otros continentes del mundo podrán encontrarlo pero yo recomiendo un poco el trabajo puesto allí algunos trabajos están en gringo eso sí quien no quiere por supuesto ni siquiera le presta atención pero yo sí destaco que hay dos trabajos en gringo puestos que son y han sido reconocidos digamos dentro de la bibliografía global como trabajos pioneros lo que significa que van a ser van a seguir siendo utilizados a lo largo del tiempo por mucho mucho tiempo yo creo que ahí hay una cuestión importante a tener en cuenta y a considerar si nosotros además de la biodiversidad y la agrobiodiversidad como estábamos hablando le sumamos a esto algunos conocimientos vinculados con otras componentes que se relacionan en términos del cambio de uso del suelo y el papel digamos que ese cambio de uso del suelo puede generar sobre la pérdida de la biodiversidad como tal pero también la funcionalidad que tiene ese suelo vinculado con otros ciclos por ejemplo el ciclo hidrológico y acá hay una cuestión que yo traigo digamos también a cuento que tiene que ver con lo que nosotros hemos dado en llamar y bueno muchos han dado en llamar los ríos voladores es decir que es un papel realmente muy muy importante y que hoy estamos amenazando es decir la presión muy fuerte que estamos teniendo desde aquí por más tierra si se quiere que está afectando en parte el Pantanal no se olviden que en el Pantanal lo que está pasando hoy día es que lo estamos desecando justamente para transformarlo para la producción de soja sobre los cerrados en particular y desde los cerrados con ganadería demandando más tierra hacia el Amazonas es importante tenerlo en cuenta acá está sucediendo y empezando a suceder un proceso que viene de la mano de la enorme presión del cambio ambiental global el cambio climático y el proceso de cambio de uso del suelo esto está generando un proceso que se conoce como sabanización en el centro de América en el sur de América es el proceso de sabanización para los que son de Argentina les va a interesar y les interesa porque es el proceso famoso ya que nosotros hemos dado cuenta bastante de pampeanización que es la pampeanización es la exportación del modelo pampeano de producción su lógica de producción su lógica financiera su lógica económica hacia otras ecoregiones que no son Pampa Pampa aquí Chaco aquí en el caso este ese proceso de sabanización responde un poco de la misma manera desde el Pantanal hacia los cerrados y los cerrados poniendo presión sobre la propia Amazonas ese proceso también de sabanización tiene bastantes vinculaciones con justamente el cambio sobre el suelo el ir hacia transformar pastizales en pastura llevar esto hacia una ganadería cada vez más intensiva una ganadería que a su vez demanda cada vez más tierra y que termina digamos agotando afectando empezando a mellar si el propio Amazonas si el Amazonas se deforesta va perdiendo parte de esta situación que viene un poco por cambio antrópico y por el otro lado también por el propio cambio climático que estamos teniendo en la región tenemos un flor de problema que cuál es y ese proceso de sabanización agota el docel de disponibilidad que tenemos de verde de biomasa disminuye el efecto de evapotranspiración que tienen los servicios dados por todo este verde que tenemos acá y esa cancelación de evapotranspiración hace que el agua en lugar de quedarse aquí se termine yendo para otro lado y esa agua no se recupera más y es importante tenerlo en cuenta es decir una pregunta bastante importante o interesante que nosotros podemos hacernos es dónde está el agua en el Amazonas si está en el río Amazonas o si está arriba y los números dan cuenta de que mucha del agua que sostiene el Amazonas está arriba y no abajo increíblemente entonces acá hay dos características que realmente que son importantes esto se sostiene por el funcionamiento del ciclo hidrológico que estamos afectando y por el otro lado de dónde viene la fertilidad de estos suelos cuando vamos a ver ahora cuando hablemos rápidamente de los molizoles vemos que estos suelos no son molizoles estos suelos son conocidos como latosoles esos suelos lateríticos que son suelos que tienen un alto contenido en hierro y en aluminio con muy poca disponibilidad de materia orgánica entonces otra cuestión también importante donde cuernos está la materia orgánica en la Amazonas está en la parte de arriba está en el docel de plantas entonces si nosotros perdemos las plantas que están arriba esas plantas se van se elimina el ciclo de evapotranspiración si tenemos menos agua el agua se va también y perdemos digamos también los nutrientes disponibles estamos en un floreo de problemas la otra pregunta es ¿de dónde vienen los nutrientes? los nutrientes vienen de África y los nutrientes vienen barridos por los vientos desde el África que barran el norte de África y se terminan depositando sobre el Amazonas es una situación muy muy interesante de analizar lo tienen en el documento en el libro que se llama el vaciamiento de las Pampas donde se explica bastante claramente digamos este circuito importante que hay de nutrientes que van de un continente al otro y que mantienen la vida propia de la Amazonia especialmente cuando estamos pelando se está pelando las rocas fosfóricas ahí hay una componente y lo que quiero demostrar también o mostrar es esta fuertísima integración importante cíclica hídrica y de y de materiales que superan digamos el flujo convencional es decir cualquier acción si uno profundiza y esto pone el Google y empieza a mirar acá empezamos a ver que esto está atravesado esto está penetradísimo hoy en día como está pasando hoy en día en el Chaco argentino también y es una brutalidad que está sucediendo de la mano de ese modelo agrícola entonces tengamos muy muy en cuenta que no solamente perdemos la biodiversidad como tal sino que al perder esa biodiversidad se pierde otra función importante nosotros hablamos del valor de la biodiversidad quizás un poco no le hablamos tanto de los servicios ecosistémicos brindados pero ¿qué es un servicio ecosistémico? uno podría preguntarse un servicio ecosistémico son los enormes las enormes prestaciones que nos da la naturaleza y que para la humanidad parecen ser digamos de valor cero de costo cero cuando en rigor de verdad ustedes miren que cuando estos tipos están deforestando esta zona la están degradando cada vez más le meten más presión sobre el sistema están perjudicando a todos no solamente a una pequeña región sino que nos están afectando a todos entonces creo que ahí hay una discusión interesante como para plantear para reconocer para saber para entender y mejor que nada que los que deciden políticas públicas comprendan claramente las interacciones e integraciones que hay dentro del sistema productivo que se ve justamente amenazado por este proceso de alteraciones de los ciclos biogeoquímicos que tiene un suelo el aterítico muchos dirán bueno esto lo conozco estas misiones no bueno esta es la zona amazónica hoy en día pero bueno es muy muy similar a la situación de la provincia de misiones que también muchísimos conocen y lo que se termina cancelando es parte de estos enormes servicios que termina dando la estructura del hábitat como tal en términos de un valor importante que justamente aquí no permite ningún tipo de deforestación de esa no deforestación permite digamos no que no haya escurrimiento y por el otro lado cuando nosotros deforestamos esto tenemos un escurrimiento brutal una pérdida brutal de materiales disponibles que realmente amenazan muy muy fuerte todo todo el sistema toda la estructura que se lo termina llevando como se ve claramente en la imagen una imagen del ingeniero un estabilizo de ya un buen tiempo atrás ¿no? otra cuestión importante tiene que ver ¿no? es decir con las formas y el reconocimiento nosotros no vamos a hablar mucho de esto pero sí es casi una obligación mencionarlo sobre la importancia de las clasificaciones de las especies como tal eso lo cumple una disciplina que se llama botánica botánica sistemática en ese sentido y simplemente tengan en cuenta que por ese motivo especialmente se clasifica a las especies y se les da un nombre científico a estas especies para poder identificarlas y ponderarlas también de igual manera en distintas partes del mundo no hay mucho más que eso sino como les decía yo con respecto al cerdo de Alepo cada uno de nosotros le pone un nombre diferente y ahí tenemos un problema ¿no? el papel del herbario también es una cosa que me gusta mencionar también es decir reconocer las características de una determinada especie los herbarios siguen siendo importantes tanto más importantes en las colectas que se van llevando adelante y es importante conocerlo también y algunos comentarios sobre el tema suelo nosotros vamos a volver al suelo ya después en términos de manejo como tal pero me parece importante un poco destacar esto es decir es muy difícil amar lo que no se conoce y reconocer el valor digamos que tienen los suelos como tal y en este sentido creo que es importante entender reconocer que el suelo tiene no solamente sostén de la de la vida o de la agrobiodiversidad sino que presta enormes funciones también es decir detrás de un buen suelo uno puede encontrarse con materiales que nos ayuden nosotros a resolver problemas de vuelta vinculados con la con la salud de la población ni que hablar en términos de la enorme necesidad de mantenerlos digamos maroma en un estado estable tanto en estructura como en textura como les decía en una hora de charla menos no vamos a poder intercambiar mucho sobre el tema suelos pero es importante lo que escuchan como fondo es la lluvia que se nos vino la maroma pero bueno es muy lindo dar una charla con la lluvia de fondo así que bueno no voy a cambiar de lugar espero que me puedan escuchar bien y en este en este sentido el hecho de de reconocer la importancia que tiene que tiene el suelo como tal me parece me parece a mi muy muy importante y ahí tenemos bueno las características del suelo muchos lo recordarán de su escuela primaria de su escuela secundaria me imagino que todos habrán hecho digamos el armado de la estructura de los horizontes del suelo y hay algunas características que sí son importantes de tener en cuenta es decir un suelo completo como tal es un suelo que tiene estos horizontes dentro de su estructura en ese horizonte es donde más trabajamos nosotros de alguna manera en el sentido de justamente aprovechar promover el funcionamiento más balanceado más adecuado de la de la materia orgánica como tal tenemos un horizonte B que podría ser un considerado como un horizonte de precipitación de sustancias que vienen de la de la superficie y también como una transición de lo que viene desde la roca madre hacia el horizonte C también es decir un proceso distinto que es la materialización del material que está disponible acá en definitiva esta estructura como tal hay un libro que también les hemos puesto que se llama 200 años 200 suelos hay mucho explicado sobre los distintos suelos particulariza sobre el tema de Argentina pero se le va a ser interesante a muchos latinoamericanos porque la diversidad de los suelos en distintas partes es muy coincidente con lo que podemos estar hablando del sur de Chile del norte de Argentina hacia el Paraguay hacia Bolivia los suelos pompeanos si son un poco distintos a la mayoría de los otros suelos que tenemos en la región excepción de algunos suelos mexicanos pero básicamente es importante también reconocerlos y ahora rápidamente voy a explicar por qué en ese sentido la topografía vinculada con el conocimiento de esos suelos es relevante nosotros los que trabajan digamos en el campo trabajando identificando la calidad de los suelos una de las primeras cosas que hacen es esto que ustedes ven ahí se llama calicata uno lo que hace es analizar la estructura del suelo y ahí hay muchas cosas que nosotros podemos ver primero lo que podemos ver es una monocultura una monocultura siendo un historial de un potrero como tal podemos ver qué es lo que había del cultivo anterior ahí parece haber habido un cultivo de maíz esa discusión que hay sobre el aporte de biomasa es importante en la cuenta justamente de lo que hablábamos previamente con ustedes es decir cuanto más material yo tengo disponible acá ese proceso de transformación en un suelo que estamos hablando de una escala grande una escala pequeña es importante en la cuenta es fomentar la adecuada descomposición de ese material vinculado con el suelo es decir hay distintos cada uno de los distintos horizontes también tienen un distinto color más materia orgánica menos materia orgánica horizonte de la exhibición horizonte de aporte bueno un montón de discusiones que andan dando vuelta que no los quiero ocupar con esto pero lo que sí quiero y por eso lo hago me parece que es importante que todos tengamos muy muy en cuenta esto es decir sin un suelo sano es imposible lograr la producción de alimentos sanos y esto nos lo dijo claramente una de las madres responsables de la adecuada utilización de los suelos en América Latina como fue una científica realmente relevante para la agroecología y la permacultura como Ana Primavesi entonces inclusive ver toda su vida una persona de más de 90 y pico de años totalmente activa hasta hace muy poco tiempo vinculada con la promoción y el uso adecuado de los suelos es importante hay un libro que creo que yo también se los coloqué en la bibliografía que se llama manejo ecológico de suelos y en ese libro particularmente Ana por supuesto ahí a diferencia de lo que mencionaba con respecto al tema de la clasificación de los suelos de Panigati Ana habla más sobre los suelos subtropicales y tropicales en el sentido creo que hay alguna relevancia como para poner un énfasis en el marco de la comprensión del proceso de funcionamiento de estos suelos y del papel de los factores formadores de suelos y fíjense ustedes en el año 2015 fue el año digamos de la conservación de suelos o el año internacional del suelo promovido por los de la FAO llegó la verdad que tuvo poco impacto esa discusión de promoción más allá de los cartelitos que están muy buenos y que son muy muy interesantes pero un poco las funciones de los suelos en términos del suministro de alimentos fibras combustibles que termina dándole a la apuración la función de retención digamos de gases de efecto invernadero la función de retención de carbono que también ojo que después de esto podemos discutir también sobre el papel de la siembra directa y cómo se promovió desde allí pero procesos importantes que tienen que ver con la purificación el manejo del agua la circulación de los contaminantes efectos importantes vinculados con las emisiones también en la regulación del clima la importancia del reciclado completo de los nutrientes de la mano de una adecuada función y relación que tiene a la agricultura la ganadería dentro de la integración el suelo es un organismo vivo esto es realmente muy muy importante en la cuenta el suelo no es un sustrato inerte es un organismo vivo con una componente y riqueza de todo tipo de organismos macro y micro organismos que cumplen distintas funciones todos reconocerán en las lombrices digamos esta función pero hay muchísimo más detrás de las distintas especies que están funcionando en el suelo y ese organismo vivo de verdad es importante sostenerlo un suelo adecuado regula situaciones adversas o extremas como las inundaciones un suelo bien manejado permite escaparle a la sequía en algunos en muchos casos un suelo bien bien conservado también permite recuperar productos farmacéuticos una enorme cantidad de recursos genéticos y disponibilidad útil para la población tanto a escala local como a escala global es decir hay toda una estructura vinculada con esto con los servicios ecosistémicos que otros llaman servicios ecológicos otros llaman servicios ambientales para mí es todo lo mismo ok porque si empezamos a discutir esto bueno no la terminamos más me parece que es bastante claro para todo de qué estamos hablando cuando estamos hablando de los servicios dados por el por el suelo y por los elementos de la naturaleza como tal en ese en ese sentido entonces creo que ahí hay una una cuestión importante también de cómo estos suelos se separan y se tienen en cuenta hoy en día en el sentido estricto de la de la palabra y la comprensión y funcionamiento de estos suelos como recurso también egoísta si se quiere de vuelta voy a insistir con eso para la humanidad las poblaciones indígenas en general o los pueblos originarios los reconocen de una manera mucho más clara los utilizan de una manera balanceada aprovechando donde hay un buen suelo disponible construyendo y haciendo suelo donde no lo hay yo siempre cito digamos el ejemplo de los compañeros de Bolivia cuando nosotros vamos a Bolivia y vemos la forma que están produciendo tipos pampeanos que vienen de suelos realmente muy muy ricos y ven que la gente genera digamos su pequeña parcelita de producción y ahí logran un adecuado bosteo el uso de la quehueña la incorporación digamos de estos materiales para generar más biomasa donde esa biomasa realmente es oro en polvo nos damos cuenta de la importancia que tiene el suelo para la producción de alimentos y tomamos conciencia digamos de que el mundo no responde exclusivamente a los lugares donde estamos como esta señora digamos trabajando pequeñas parcelitas de suelo un poco más rico y diverso para digamos poder afianzar sus semillas y poder producir los alimentos que necesitan creo que ahí hay una componente importante para evitar por el otro lado generar problemas importantes sobre esos suelos que particularmente debieron de la pérdida de estructura y también digamos de efectos sobre la textura importante que devienen en muchísimos casos de nuestras propias acciones antrópicas la construcción de cárca a los efectos del agua a los efectos del viento dentro de estas cuestiones tienen hoy en día nos tienen a nosotros cuando digamos pelamos parte de ese de ese de ese suelo de una manera importante y terminamos digamos el efecto de erodabilidad que tiene el propio sistema natural sobre el mal manejo del suelo es importante tenerlo en cuenta para todo esto voy a tomar un poquito de mate cocido no vamos a definir digamos las grandes regiones de suelos como tal en clasificaciones muy muy complejas pero si es importante mencionar algunas cuestiones y algunas caracterizaciones muy generales que ustedes van a encontrar van a escuchar van a discutir en la bibliografía y eso tiene que ver con algunas características importantes algunos suelos en particular los que tenemos por ejemplo los que se conocen como los molisoles los molisoles en color verde en general son suelos son suelos con un alto contenido de materia orgánica suelos muy muy bien estructurados donde se cumplen digamos todas las 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 principales características de estos suelos son lo que podríamos nosotros definir como la crema de los mejores suelos del mundo y si nosotros nos ponemos a mirar donde hay molisoles en el mundo en rigor de verdad y bueno tenemos en lo que podrían ser las planicies o el Corn Belt norteamericano canadiense las planicies ucraniano rusas por algo los rusos se mandaron digamos a la invasión de Ucrania una parte digamos en una si se quiere una media luna que también está en China otra pequeña porción de suelos muy ricos que hay en la India algunas proyecciones que aquí casi no se ven pero que son suelos ricos que están en esta región una partecita que hay en Nueva Zelanda algo en Australia y la planicie Chaco-Pampeano es decir de eso estamos hablando de que son unos 200 millones 300 millones de suelos de hectáreas de suelos de alta calidad que se conocen como molisoles los molisoles no tienen limitaciones prácticamente para la producción ni limitaciones en términos de disponibilidad de agua también entonces son suelos que como sucede con estos suelos de la planicie Chaco-Pampeana o los suelos del Conver norteamericano que le meten y le meten monocultura y le siguen sacando son vacas lecheras en las cuales digamos su agotamiento vendrá a lo largo no de años sino de décadas o como vimos en la invasión rusa de Ucrania que ustedes habrán visto donde avanzaban los tanques y los soldados y si miraban un poco al costado búsquenlo en esas fotos que era lo que uno veía y veía que los soldados se tiraban en el campo y digamos empezaban los tiroteos desde esos propios cultivos ¿qué cultivos había? papa ¿y por qué? y porque la producción de papa con ese alto contenido de materia orgánica que supera más del 7% da muy bien en Ucrania y esos suelos ucranianos son tremendamente ricos tremendamente importantes y bueno hoy en día vayan a saber digamos cómo termina la rosca y toda esa historia pero esos suelos son importantes para para la discusión global nosotros un poco definimos estos suelos como la canasta de alimentos de la humanidad si fueran adecuadamente utilizados hoy en día están sufriendo una presión enorme antrópica de la mano de la monocultura y se le está metiendo mucho más energía que la energía que se le colecta a esos suelos molisoles de los que estamos hablando les podemos agregar lo que se conocen como los alfisoles los alfisoles son suelos buenos también son un poco los que se conocen en algunos casos como los suelos grises pero esos alfisoles de alguna manera tienen algunas limitantes que se vinculan específicamente con algunas limitantes relacionadas con una menor disponibilidad hídrica entonces uno tiene alfisoles en esta región tiene alfisoles en esta región tiene por supuesto alfisoles en distintas partes del mundo y esos alfisoles un poco responden a donde digamos se ubican en términos de la menor disponibilidad hídrica un poco de lo que hablaba recién sobre los suelos del mundo y su ubicación la tienen un poco en este perfil que se ve aquí cuando uno mira la historia de la expansión de la frontera agropecuaria acá tienen un modelo de simulación que en algún momento nos facilitó el doctor Otto Solbrich y lo que pueden ir viendo es cómo de alguna manera a lo largo de las centurias fue avanzando la agricultura y fue ocupando en este momento estos puntos rojos que se ven y que van viendo crecer van ocupando digamos esos espacios es decir ahí tienen un poco de vuelta la región pampeana el norteamericano los suelos ucranianos rusos la diferencia entre lo que son los suelos de cultivo de máxima calidad es decir son suelos conocidos como para agricultura los otros suelos conocidos más como suelos ganaderos o para ganadería tienen algunas limitantes no hay tiempo como para ir hablando de todas esas limitaciones que tienen estos suelos pero uno tiene que que comprender que hay algunas limitaciones que pueden llegar a ser importantes para ello los suelos se clasifican en siete categorías las categorías que más o menos marcan digamos la posibilidad de producir para agricultura son la uno a cuatro cinco o seis son suelos de no muy buena calidad realmente con restricciones importantes de distinto tipo suelos ciromórficos suelos salinos no nos olvidemos que cuando estamos hablando de los suelos estamos hablando de más o menos de 14.500 millones de hectáreas de los cuales nosotros si los dividimos por la población del mundo que son 7.500 millones de gauchos más o menos de China estamos hablando de una población que divide la cápita en dos hectáreas por persona es decir esto es la huella ecológica pura y dura si nosotros esto lo dividiéramos por los suelos de calidad nos quedaría muchísimo menos todavía entonces no es un tema menor conservar a los suelos y tratar de sostenerlos para la producción y tratar de acercarlos a sistemas de producción más amigables con el ambiente que no hacerlo es decir un poco empieza a reconocerse todo esto que yo les mencionaba de la mano de estos procesos que son esfuerzos que reconocen los servicios ecosistémicos dados por la biodiversidad dados por los suelos como tal de la mano de la puesta en valor hoy en día de trabajos desde el TIP estos son materiales que están disponibles que ustedes ya han recibido también en la bibliografía como para ir viendo el sistema de lo que se conoce como sistema eco agroalimentario en términos de todo este tipo de producción es importante empezar a tener en cuenta el papel que ha tenido el panel de los recursos poniéndolo en valor también y desde mi punto de vista y muy lejos y mucho más relevante que todo el otro trabajo el papel del IPES en términos de la valoración de la biodiversidad como tal en el reconocimiento importante de la biodiversidad y estos aspectos que no son temas menores de la incorporación de la sociedad de los sistemas sociales de la cultura dentro de esto porque este marco en particular fíjense ustedes esto costó mucho digamos llevarlo adelante y costó mucho digamos estructurar lo que uno podría llamar como la buena calidad de vida es decir el bienestar humano que tiene una relación directa y posibilidad de superarse si vive en armonía con la naturaleza y esta es una recomendación que hace Naciones Unidas no es un grupo ambientalista ni un grupo ecologista ni un grupo que defiende digamos una determinada etnia por encima de lo otro sino que es la búsqueda de la armonía con la madre tierra con la Pachamama y esto creo que son cuestiones importantes como para destacar en este papel y en el reconocimiento de valores intrínsecos que hasta hoy en día no se tenían en cuenta es decir hoy en día los funcionarios los políticos que hacen política pública no pueden no reconocer la existencia de estos materiales que ha dado la ciencia y que les está poniendo sobre la mesa para que entiendan claramente el valor de la naturaleza es decir hay mucho puesto ahí lo saben todos los que están en los en los ministerios y en estos espacios para poder reconocer digamos lo que yo un poco les mencionaba sobre la importancia que tienen digamos estos marcos conceptuales de comprender los enormes beneficios que la naturaleza le da a la humanidad y que no es solo los los productos que responden a básicamente a contribuciones de valores de uso directo de uso indirecto sino que es muchísimo más acá yo destaco también que no solamente hay científicos sino que hay gente de las comunidades que ha aportado muchísima información reconocimiento del papel de los pueblos originarios tanto de América como por ejemplo el papel desde Australia desde Nueva Zelanda es decir creo que es importante tener en cuenta esto que me parece a mí empieza a ponerse en valor el papel de los polinizadores hoy en día no son solamente las abejas sino que hay mucho más dando vuelta por ahí en el sentido de la importancia que tienen digamos estos polinizadores en términos de estos servicios enormes que tenemos sobre sobre la biodiversidad como tal a esto me gustaría agregarle algunas cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento de la biodiversidad en términos de inicialmente ¿no? algo que nosotros reconocemos y entendemos como el valor económico el valor económico total y que empieza a tener peso importante esto del valor de uso directo el valor de uso indirecto el valor de opción y el valor de existencia el valor de uso directo para un determinado sistema es el valor de uso por la transformación de los productos de los recursos en productos del mismo es decir cuando yo corto un bosque el valor de la madera cuando saco un cultivo agrícola el valor de los granos los forrajes lo que estoy obteniendo el valor de uso indirecto es lo que tiene que ver con las prestaciones que me dan algunos de los servicios ecosistémicos pero que de alguna forma no necesitan la extracción o la eliminación digamos de lo que yo tengo ahí el ejemplo claro son las ceras son los distintos productos farmacéuticos que me pueden a mí resolver un problema de salud son lo que se conoce como la miel de palo la miel de monte por ejemplo para los que son más del norte el valor de opción es el valor potencial que tiene ese elemento de la naturaleza por estar ahí y que puede ser en primera instancia tremendamente útil para la humanidad y para las generaciones futuras todo lo que anda dando vueltas ahí adentro hoy en día en términos de todo lo disponible en términos de valores de recursos genéticos disponibles que le pueden resolver a la humanidad los problemas que la misma humanidad se está creando y el valor de existencia es el valor de la naturaleza por existir como tal es el derecho a vivir es el derecho a estar el derecho a permanecer tanto de una especie como de otra en total la armonía entre ellas y es una componente importante como para que uno comience a considerar digamos estas cuestiones entonces tenemos si uno estuviera digamos haciendo el cálculo tiene que incorporar todos estos valores de una forma equitativa y posiblemente el valor de existencia es uno de los más altos y sin embargo si uno se pone a mirar como lo definen los que hacen políticas públicas o lo que fuera es simplemente por el valor económico de uso directo por lo que me da cuenta madera le sacó este bosque y bueno y este hoy en día empezamos a enfrentar un problema importante países como la Argentina que nos preocupa muchísimo por lo que eventualmente va a pasar tiene que ver con la transformación de lo poco que nos queda desde el punto de vista natural ¿por qué? porque están poniendo mucho énfasis en el valor de uso directo es decir el valor de transformación y exportación de esos bienes y esto es pan para hoy hambre para mañana es más que claro pero viene también de la mano de la degradación de ese recurso es decir transformarlo prácticamente en todo ¿por qué? y miren cuando uno hace una estimación bastante rápida de esto es decir y uno dice bueno ¿cuánto me puede dar ese bosque en términos de una extracción racional del bosque? es decir ahí tendríamos que estar planteando un sistema agrosilvopastoril por ejemplo para generar una transformación y una recuperación de esa riqueza que uno ve ahí detrás y un proceso de extracción más o menos balanceado también pero por el otro lado vinculado con con todo esto lo que nosotros estamos viendo es bueno si ese bosque termina transformándose totalmente ¿cuánto cotiza el mercado? y lo que cotiza es esto la principal amenaza ¿por qué? porque si las tasas de interés son muy altas una de las cosas que uno hace no nosotros pero si lo hace el sistema es transformar esa madera en dinero y colocar ese dinero en el mercado para obtener digamos una tasa de interés entonces las tasas de intereses altos atentan en forma directa contra los recursos naturales y no hay forma de pararlo entonces tasas de interés altos de mercado atentan directamente contra los recursos naturales si no hay una adecuada gestión y política pública que los maneje y los proteja y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si vos lo dejás al libre albedrío del poder privado de los grupos privados lo que van a hacer en muchos casos es hacer pomada digamos ese recurso convertirlo en dinero y llevar ese dinero directamente a los bancos cosa que es un problema muy importante pero es muy muy importante tener en cuenta esto es decir cualquier tasa hoy en día nosotros estamos enfrentando una inestabilidad muy muy grande atenta directamente contra los recursos naturales las tasas más bajas si las tasas estuvieran cerca de lo que serían las tasas de renovabilidad de ese recurso natural podríamos generar una gestión mucho más adecuada de ese recurso es decir y otra cuestión importante tiene que ver con la cancelación de los servicios que nosotros tenemos desde el punto de vista ambiental y ahí por eso viene el tema del papel de la valoración de Crutilia que fue un economista de ahí de los años 50 que planteaba otro tipo de discusiones que no viene al caso pero que si es importante decir bueno a ver porque es importante ayudar a conservar estos recursos de la naturaleza como tal aviso que acabamos de tener un corte de luz y estoy en plena en plena sombra seguimos transmitiendo mientras podemos pero se acaba de caer la luz en todo el barrio entonces en ese sentido es bastante claro el hecho de que nosotros comprendamos que la valoración de Crutilia es importante en cuenta cuando tenemos digamos una valoración importante dentro de lo que son los servicios ecosistémicos como tal y por qué y porque cada vez tenemos menos servicios ecosistémicos menos naturaleza disponible entonces simplemente esa naturaleza es cada vez más y más valiosa cuando nosotros la estamos teniendo como tal dentro del sistema por eso un poco menciono lo de Crutilia el valor económico no tiene no viene a cuento que los agote con datos nada más es importante que ustedes tengan en cuenta la existencia de estas cosas que perdemos por eso le decimos bueno los precios económicos están en el marco de una discusión interesante ¿cuánto vale un desierto? para muchos no vale nada sin embargo vale muchísimo hay muchísimo material disponible para poder generar una discusión muchísimo más adecuada de todo esto entonces bueno si les parece vamos a cortar un poquito y veo si podemos sobrevivir a la falta de luz que nosotros estamos teniendo en este preciso momento y abrimos si les parece en 10 minutos más a ver si logramos poder verlo creo que ustedes no me pueden ver y la única forma de que puedan ver que existo que estoy disponible es un poco a través de la luz que estamos teniendo hoy en día bueno son cosas que pasan en el mundo desarrollado y en América Latina también así que bueno si les parece descansamos 5 o 10 minutos intentamos en Asunción me dice también Daniel que se le cortó la luz intentamos intentamos seguir comunicándonos por esta vía para cualquier inquietud que tengan y por supuesto intentar para ver si una pregunta o comentario bueno muchísimas gracias estamos la garganta y empezamos a no 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 Gracias.